La semana pasada fue la Gamergy, como muchos sabréis, porque algunos vinisteis a verme, a ver a los componentes de Five Participar en la feria de videojuegos, yo creo que más grande de España, anualmente, creo que es la más grande o la que más gente acude Es un centro de comunidad en la que se reúnen pues casi todos los miembros de un montón de comunidades de internet Y que joder, está chulo, está bonito, ¿no? Porque te juntas con los tuyos, la gente que hace lo mismo que tú Que tiene los mismos divertimentos, las mismas formas de entretenerse que tú y está guay porque haces comunidad Yo como copropietario y como representante de Five, Five Media Clan, el equipo de e-sport que se ha f***o todo este año Fui al stand, ¿no? Que teníamos allí que hacer cositas, pues hicimos meet and greet, hicimos una sesioncita de DJ así bastante guapa de últimas el sábado Hicimos venta de ropa, que la verdad estamos casi en sold out, así que muchas gracias a los que os dejasteis la money de comprar las cositas allí Y ocurrió una cosa muy divertida y es que un par de días antes de ir a Gamergy, yo subí un vídeo que era dando mi opinión Sobre la batalla de gallos de la final internacional de Red Bull de este año, ¿no? Que fue Gazir contra Asesino ¿Y qué ocurre? Pues que yo no lo sabía, pero hay mucho llorón dentro de la comunidad del freestyle o de como quieran llamarlo, del hip hop ¿Cómo que me suda la polla, la verdad? Ya sabéis que yo dentro de este entorno no estoy, así que me la pela Pero me di cuenta que había mucha gente muy quejique, con muchas ganas de tener razón, sin siquiera tener la razón Y conocí a un elemento que no apareció porque me dijera algo a mí directamente, sino porque se lo respondió a otra tercera persona Vamos a verlo Resulta que Capitán Joan, el 15 de diciembre, tuitea Hice un vídeo respondiendo a Asesino y narrando la tremenda humillada que se llevó de mi parte Ah, y también a Dante de regalito Si le dan RT, agradezco, RT significa raro de toro Bueno, pone un vídeo y este chico que yo no sabía quién era, se llama Sulaikatv Le dice a este chico, yo no sé quién es este chico, Capitán, no lo conocía, ¿vale? Pero le dice Tú no humillas a nadie, más bien haces el ridículo En vez de defender tanto a Ricky y Edith con el tema asesino, deberíamos ponerle en su sitio Solo quiere entrar a nuestra cultura para ganarse unas monedas Mau debió actuar distinto, sí Pero aquí el problema es otro, piensen Voy a mencionar bastantes cosas que me hacen gracia La primera es que el hablar como en tercera persona, o sea, lo de piensen En vez de piénsalo porque te estás refiriendo a una persona, es un repli cerrado O sea, le estás escribiendo a una persona O no, le estoy escribiendo a dos porque también hay otra en la mención Ya, pero estás respondiendo al Capitán Joan, no a The School, este que es el otro Lo de ponerlo en plural, piensen en plan Es como tener muchas ganas, primero, de llamar la atención Y segundo, de referirte a un público grande que no tienes, del que no dispone Por lo tanto, es un poco ridículo Eso deja un poco en mala posición a la persona que utiliza esta forma, a ver, vale Pero bueno, y por una captura mía, que yo le contesté a Quesada Porque varios freestylers me escribieron para decirme esto Me han escrito varios frees diciéndome que si quiero movidas me metas de lleno en el mundo de las batallas Y no me faltará pan nunca más Le estoy dando vuelta Porque yo ya sabéis que comento mucho contenido polémico Me gusta dar mi opinión sobre las cosas Y varios freestylers de mayor o menor categoría me dijeron Tío, pues si has flipado con lo que ha pasado a la final internacional Si te quedas el resto del año, te forras Porque aparecen muchos beef entre unos y otros Se descubre que uno se las escribe Se descubre que otro tuvo algo con la novia de uno, no sé qué Y todo el mundo lo comenta Así que puedes sacarte pasta de ahí Y le estuve dando vuelta porque digo, hombre Dentro de la polémica me rellena bastantes vídeos Pero me dio un poquito de pereza, ¿no? Lo puse un poco de coña, pero ahí está Total, tuiteo yo el 14 de diciembre Esta semana me han baneado de YouTube He puesto a bailar al tricampeón internacional de las batallas de gallos Bicampeón oficialmente Y este chico ahora sí que sí me responde a mí Personalmente me dice Tú no has puesto a bailar a nadie, Ricky Más bien te dio una clase de freestyle y de respeto Hacia alguien tan histórico en una disciplina Te dieron un repaso y tuviste que recoger cable Y me spamea un link de su canal, supongo Vídeo que no he visto, sinceramente En el que supongo que da su opinión sobre Tu polla, yo que sé Da su opinión sobre mi actitud, lo que haya dicho, lo que haya opinado Me da pela Yo vi este tweet, cuando lo vi tenía cero notificaciones Tenía cero interacciones Y le respondí pues lo que una persona adulta, madura, sensata, coherente Y normalmente con la razón respondería Que ni tu puta madre te hace caso, ¿no? Total, que este chico se enfada Y lo bloqueé porque me da mucho coraje que la gente me dedique vídeos Cuando no tengo nada que ver con ello Cuando son figuras insignificantes Honestamente hablando Al lado de una opinión que puedo dar yo Y que me suda la polla Lo que opina el resto de mi opinión Lo bloqueé Y tuiteé lo siguiente Eres un tonto a las tres Te van a salir caros estos comportamientos La gente ya sabe cómo eres Me flipa lo de hablar en plural Estando más solo que una percha El sábado en la Gamergy cuando nos veamos Vuelve a decirme lo mismo Valiente No te vas a reír de la comunidad del freestyle Como haces con todo Te voy a poner en tu sitio Spoiler, se fue corriendo Pero bueno, ahora Eso pasamos ahora adelante, ¿vale? Y pone una captura de los tuyos En los que se ve que le he dicho eso Y le he bloqueado porque es un puto pesado, ¿vale? Sin más Total, que un chaval, un seguidor mío Se llama Colasine Le responde Tu mayor interacción es gracias a Ricky Y efectivamente no te conoce nadie, payaso Responde él Y la tuya está gracias a los dos No te confundas, Zolaika La suya es gracias a mí Que estoy involucrado en la conversación Que le he dado bombocitándolo Y porque tengo un público Y él está dentro de mi fandom Porque me sigue Tú no has tenido nada que ver Porque ni te seguía Ni te conocía Ni él ni nadie Entonces no has tenido que ver Con que sea su mayor interacción Pero bueno, por si acaso Podemos comprobar La cantidad de interacciones Que tiene el tuit De un chavalito random Que no crea contenido Que simplemente ha respondido a un tuit Que me has puesto tú Que de hecho ni siquiera es una respuesta Hacia mi tuit Que la podría haber visto más gente Pero es que después de eso Encima te dice Te he hecho ratio, tonta Y con este tuit También te has metido otro ratio Que prefiero que te meta un ratio Una persona con repercusión importante Con números, cifras O pues yo que sé Que sus argumentos normalmente Se quede en la altura del betún Pues está bien Pero que te meta ratio Con la psico RM Con la foto de Papi Gaby Con la mano en el corazón El día del partido contra Francia Pues eso es un poco ridículo Sin más Otro chaval se llama Andrés Le dice Lo dice como si pinchase y cortase En el mundo del freestyle Eres otro de los muchos A los que va a desmontar En un vídeo panoli Esto es pequeño spoiler Sí, efectivamente es lo que está pasando Y laica le responde Él sí que ni pincha ni corta en el free Yo llevo más de 10 años En la disciplina Cuando tú no habías No sabe usar las comas Yo llevo más de 10 años En la disciplina Bueno, aquí iría un punto Cuando tú no habías nacido El rap ya existía Se tilde ahí el rap Espero que de métrica bien Porque de gramática mal Y me dirás ¿Tú escribes en minúsculas siempre? Porque me salió de la polla Mi nota Mi lengua en la ESO Nunca jamás bajó de 9.75 Porque escribo como GES Está feo compararse Habrá gente creyente que diga Bro, qué cosa más fea acabas de decir Escribo increíble No tengo ninguna sola puta falta de ortografía Si me lo propongo Pero en redes sociales Mi firma online Es escribir todo en minúsculas Soy consciente de que después de un punto Va mayúsculas Pero no las pongo Porque no me sale de la polla Ah no, pues yo no uso tilde Porque no me sale de la polla Mentira Porque la primera palabra de este tweet tuyo Sí tiene tilde Así que en existía Deberías haberlo puesto Y no lo has hecho Fallo tuyo Que tenga poca audiencia No quiere decir Que no forme parte de la cultura Y al menos la represento mucho más Y mejor que él Facts Muy ridículo Los facts te los han de gritar Los facts te los tienen que decir Tu audiencia Tu comunidad Tu fandom Tu fanbase O alguien que te apoye Que por lo que estoy viendo Por las interacciones que tiene No hay mucha gente Pero gritarte tú a ti mismo unos facts Es estar más solo Que una piedra en un riachuelo O sea Vale que tú pienses que formas parte De una comunidad Y de una disciplina Y de lo que tú quieras Pero gritarte los facts Es bastante ridículo Y aparte también me hace mucha gracia Esto de que tenga poca audiencia No quiere decir que no forme parte De la cultura Vale Chicos, he estado pensándome estos días Si soy gay A tomar por culo Formo parte del colectivo LGTBI A tomar por culo Que tenga audiencia No significa que no pueda formar parte Y representar esa cultura O ese colectivo Ahora me siento parte de ese colectivo ¿Qué pasa? Por tener audiencia O por no tener tanta audiencia Como PewDiePie No puedo formar parte de ese colectivo Me estáis ofendiendo Nada, nada Yo represento más ese colectivo Que tú Te lo puedo asegurar En fin, ridículo Total, que vi el tuit este De supuesta amenaza Porque dime tú ¿Qué coño significa? Van a salir caros Estos comportamientos El sábado en la Gamergy Cuando nos veamos Vuelve a decirme lo mismo valiente Pues cogí Y cité el tuit Siendo una persona responsable Adulta y coherente Le dije Tarifa fotos Gamergy Gente normal Gratis Si eres este 4 euros Nos vemos mañana Esto fue el jueves Antes de Gamergy Yo estaba por Madrid Y tenía ganas de salsa, ¿no? Total, que responde Manu Golde Vale, que es un colega de Stand 5 También, un creador de contenido Y dice Joder, wrestling en el Stand 5 Yo digo sí Y el nota este responde Mejor freestyle, compa Es como O sea, me estás diciendo Que esto O sea, que esta declaración De intenciones de mierda Que has hecho en un tuit Es para echar una batalla de free De verdad O sea, tú El significado que tú le dabas a El chavo en Gamergy Cuando nos veamos Vuelve a decirme lo mismo valiente ¿Tú qué querías? Que yo pinchara una base de bajira Y nos pusiéramos a Pues tu madre es puta Ya Ese es el Eso es lo que Bueno, me parece un poco ridículo Algunos otros tuits Que estaba viendo estos días Bueno, lo he hecho esta mañana Mientras sacaba la captura Es que, por ejemplo A Mr. Ego Un freestyler de la hostia Puso Altavoz y show de free mañana en Gamergy Sesión de tiraera A los de pelo lila Y es tú el por qué Pero bueno Por supuestísimo No le hizo caso nadie De tener interacciones en ningún lado Yo entendía que al haberle puesto un tuit Directamente Públicamente a Mr. Ego Eran colegas O se llevaban a lo que sea O habrían quedado en el evento Pero no le hizo caso ni Peter Y me gustaría ir Acudir de nuevo a un tuit Que un sabio le puso hace un tiempo Que es Si tu puta madre te hace caso Luego La cuenta de Five De mi equipo Tuitea esto Day one recap No en plan de Recapitulemos el día uno Que la verdad estuvo bastante guay Montamos los paneles de corchopan La verdad bastante guapo De cartón pluma Y no vi tú Estaba Manu Estaba mi chica Estaba yo que sé Estaba todo bastante guay Ahora estaba yo aquí Estaba Paula Agusti haciendo directos Estuvo bastante guay Honestamente le están a Agustín Saludando a colegas y panas No sé Una cola de peña Súper guay para las fotos Y pone esto en la cuenta de Five Día uno recap Gracias a todos por venir Mañana más Y responde este chico ¿El de Lila quién es? Dejan entrar en Gamergy Te van a confundir Con un chimpacé Compadre cuidado Y responde él Le dice a este chaval ¿Te gusta el free? ¿Te pones en mi contra? Muy inteligente de tu parte Y le dice el otro Si me gusta el free ¿Tengo que estar de tu lado? ¿No te parece un poco raro eso? O sea Y explícame tú El significado del argumento De que porque al pibe Le guste la misma categoría De contenido que a ti Tenga que estar de tu parte Me refiero Imagínate que a mí me gusta el counter A otra persona le gusta el counter Yo opino que un youtuber Es un máquina Y el otro opina que un youtuber Es un gilipollas Porque los dos nos gusta el counter Tenemos que estar los dos de acuerdo En que es un gilipollas O que es un máquina Qué absurdo Qué ridículo Argumento absurdo Pero bueno Le pregunta eso Si me gusta el free ¿Tengo que estar de tu lado? ¿No te parece un poco raro eso? También te digo Te has dicho que tienes cara chimpancé Coño dile algo tío Y le responde él Porque entonces eres un NPC ¿Cómo te puede gustar el free E ir a favor? Aquí iría una E Bueno en fin tampoco Espero que Demetrika esté mejor Te lo digo de verdad E ir a favor de alguien Que dice que quiere venir al free Solo a toxiquear Y sacar polémicas Y ganarse el pan Aquí iría una interrogación Espabila socio A ver Yo nunca he dicho Que me vaya a meter de lleno En las batallas de gallo Primero porque no me interesa Que me aburren un poco Más allá de los premios Y de los títulos Y todo eso Del bifeíto que puede haber en Twitter Cuando ocurre una final Pero igualmente ¿Qué problema habría Que me metiera a hablar De las polémicas del free? O sea Estoy seguro de que Bueno lo sé Igual no no Pero que tú como amante del free Estás puesto en todas las polémicas Que ocurren dentro del entorno Y si no estás puesto En las polémicas que ocurren en el entorno Porque te has enterado Por parte de algún otro perfil ¿Por qué? ¿Por qué eres colega de los free? Se ve que no Porque no te responde ni uno Otro tuit que le pone a Capo Que por cierto Es curioso que Capo Después del último vídeo Entiendo que habrá visto algún clip O lo que sea Y no entendí el al blog Me ha desbloqueado y me ha seguido Así que de aquí Capo Besorón es guapísimo Un abrazo tío Le pone Capo me gustaría contactar contigo De alguna forma Me gustaría preguntarte unas cosas A raíz de tu último vídeo ¿Por dónde podría hablar contigo? No hace falta que lo diga Ya responde el tuit de antes Venga También le puso un tuit A Urban Rooster Que si no me equivoco Como los propietarios de Es como una liga De freestylers O de gallos No sé Para la terminología correcta Pero bueno Diciendo Propongo una gala De lo mejor del año Como la que hacéis por vídeos Pero presencial Con premios también Para la gente de ascenso Y los premios que ya dais cada año Con premios en directo Vídeos presentador E invitados Esa eh cabrón Especiales Exclamación que cierra ¿Se podría o es una locura? Me flipa que diga Que lleva 10 años Formando parte de la disciplina La cultura Y de todo eso Y que ni siquiera La puta liga De las ligas más conocidas Yo creo O más accesibles al público Que se lleva Creo que estos de España ¿No? Las Urban Roosters Y que acoge a los freestylers Para que arranquen Para que tengan sus batallas Para que demuestren el escenario ¿No? Por primera vez Porque muchos de los que van Urban Roosters No llevan demasiado tiempo En el free O al menos no son demasiado conocidos Lo que yo recuerdo De Urban Roosters Hace 5 o 6 años ¿Vale? Lo que vi Pues que ni siquiera le hagas caso Me refiero Si llevas tanto tiempo En la disciplina Tendrías un poquito más De valor y coraje O al menos tendrías Un poquito más de reconocimiento Dentro de los perfiles Del free en España En fin Esto me hizo mucha gracia Y es que Desde ayer Cuando ocurrió lo de Nico ¿No? Que el chaval que se había tatuado la cara Luego descubrimos que era una campaña publicitaria En lugar de preocuparse Porque el chaval realmente lo hubiera hecho Sabiendo la oleada de acoso Que estaba recibiendo Y formando tanto De la disciplina del free Llevando 10 años Dentro de esta cultura No sé qué Que principalmente lo que fomenta Es el respeto Que te rías de un menor Diciéndole que es tonto Pero que es que encima Luego el menor Te la meta con los huevos incluidos en la boca Y te cierra el pico Porque era una promoción Y tanto Gazir como él Te la han colado a ti Lo de que hay días tontos y tantos todos los días La verdad que se hace sólido Sí, tenés toda la razón Y luego tuiteo Porque hubo mucha gente que le entró a tirar mierda Yo siempre os digo que no lo hagáis Que yo mismo me defiendo muy tranquilamente Pero entiendo que hay gente que no se puede contener Cuando le tiras mierda al ídolo de uno O a un creador de contenido que te gusta Supongo que quieres salir a defenderlo Porque entiendes del contexto Quieres dar un poquito más de jugo Pero yo nunca pido que lo hagáis Porque no quiero que ataquéis Si yo no he dicho ello Vamos a tirarle la cuenta a este Que está insultando o amenazando de muerte A no ser que yo lo pida precisamente Por un caso que legalmente sea un problema No lo hagáis Porque puedo hacerlo yo solo, ¿vale? Pero bueno Bueno, después de tanto NPC de Twitter Solo decir que no me vais a silenciar Que con muchos temas Riquedita cierta Pero con este justamente no Te equivocas al pensar Un espacio después del punto me lo has puesto Te equivocas al pensar Que te estoy amenazando Pero eres tan cagón Que te piensas que podría pegarte Si me dices lo mismo a la cara Suerte que después de GamerG He descubierto que el que te piraste Del stand cagando hostias Fuiste tú Pero bueno Y es que te has querido reír del freestyle Lo he hecho De piezas Lo he hecho De hecho he conseguido que me bloqueé Me he mofado de él De asesino Lo he hecho De hecho el último tuit que puse Tiene más repercusión Que es la victoria de su último título Y como ellos se rieron de ti Y te pintaron la cara Vienes con alguien sin seguidores Para después sacar dinero Anda Resulta que ahora por tener poca audiencia Si que eres menos cosa Resulta que ahora por tener menos seguidores Las tornas han cambiado Y ahora vas a sumarte al papel de víctima Por el hecho de que como no eres nadie Y tú mismo puedes aceptar Y asumir que no eres nadie Porque realmente no lo eres Si que tengo que tener más cuidado Con lo que digo A ver con quien me meto Que curioso Hace nada Un día desde este tuit Estabas diciendo que por el hecho De tener poca audiencia No dejabas de ser parte de esta disciplina De esta realidad De esta cultura Curioso ¿no? Las caretillas Vienes con alguien sin seguidores Para después sacar dinero Es lo que estoy haciendo Y fíjate que al final No me ha hecho falta Meterme a más polémicas del freestyle Me ha servido únicamente tú Que es justo lo que quieres hacer Entrando al freestyle Lo estoy haciendo y lo he hecho Es muy probable que solamente Con el vídeo de mi reacción A la final internacional Y este vídeo que va a salir De esto que estoy haciendo ahora mismo Y la conversación que voy a tener luego con Discord Saque bastante más pasta Que toda tu carrera Y toda tu cultura Y disciplina dentro del freestyle Te lo puedo asegurar No te lo voy a permitir Pues bueno a ver dónde están Todos los mecanismos Para no permitírmelo Total que yo ayer Cogí tuite Actualización de esto Me vino un amigo suyo a decir Que el chaval estaba detrás de mí Y que lo saludara Me giré y lo vi ahí Mirando con carilla Esto es real Mirando con carilla de susto A lo lejos A 10, 15 metros del stand Le dije a su colega Que si quería un saludo Eran 2 euros En la foto se la cobraba 4 El saludo a 2 Solo a él El resto lo aviso Si me volvéis a ver en un evento No os voy a cobrar Que por cierto Hubo mucha gente que seguía el beef Y la polémica en directo Cuando se acercan Me decían bro A mí me cobras tal A mí me gusta el freestyle Y decían no a ti no tal Obviamente por supuesto Si hubiera visto a ese chaval Hubiera pedido dinero eh O sea 100% A ver si os pensáis Que es la coña de Twitter No no Se me llega a decir Bro venga buen rollo No se queda una foto 4 pavos Y un saludo 2 euros No tiene más Que si quería un saludo Eran 2 euros Y fin de la trama Parece que el freestyle Murió de nuevo Y cita él el tweet Con mucha más repercusión Que lo que puse yo Y dice Ja 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 Menudo poca chancla Ese chaval me quiso hacer el lío Ese chaval que por cierto Me dijo que era amigo Bastante cercano tuyo Bro este papo es mi colega Le da cosa acercarse Salúdalo aunque sea Porfa que está ahí detrás Era un papo que vino Como colega tuyo Yo no sé quién era el chaval Era un pibe que vino Me dijo oye yo no quiero Una foto y nada Porque no te sigo Pero tengo ahí un colega Que sí que sabe quién eres Que ha habido mal rollo Si lo puedes saludar tío Gírate y le dije 2 euros Si quieres saludo 2 euros Tío si quieres fotos Venga si no para adelante Ese chaval me quiso hacer el lío Llevándome contigo Y yo cuando me di cuenta Tardé un minuto Eso lleva tilde En irme Joji Lo de Joji no lo entiendo la verdad Pero tardé un minuto en irme O sea que Y realmente huiste O sea Ese chaval me quiso hacer el lío Llevándome contigo Fuiste tú el que dijiste A ver si tienes huevo Decirme lo mismo el sábado en Gamergy Te fuiste tú Vamos tú mismo lo has puesto en tu tweet Tardé un minuto en irme Vamos que te fuiste cagando A la presentación De lo que estaba haciendo Ibai En el otro pabellón Me parece genial Que cuando te paré Ese cuando no lleva tilde Te paré en la discoteca Bien que te fuiste corriendo Necesito contexto Un segundito Un momento Un momento Vale a ver Escucha ¿Sabes quién es? Ni puta idea ¿No? No Que dice que el sábado en Gamergy La última discoteca que fuimos Que fue la de El App Club No sé qué O sea dice que Que cuando te paré en la discoteca Bien que te fuiste corriendo De eso no dices nada O ibas tan puesto que ni te acuerdas Iba muy borracho yo el sábado No bebiste nada ¿Qué bebí? Bueno en esa No no en esa no En esa fiesta no En esa fiesta no bebí En la de antes un cubata En la de antes un cubata correcto Un cubata además Con lo que sobró de una botella de ron De la mesa de al lado Porque nunca pago por alcohol Dice que cuando te paré en la discoteca Bien que te fuiste corriendo Vale ahora es la pregunta esta del chico ¿Este chaval Lo vimos en algún lado? No O sea yo lo vi corriendo Del stand de 5 en Gamergy Pero más allá de eso ¿De fiesta no lo encontramos? A mí no me suena Es que lo digo porque Cuando digo cosas Luego me dicen Te lo estás inventando Pero nadie puede mentirlo Tú estabas de testigo Porque no me separé de ti De la fiesta Yo estaba Manu Estaba Aparte esto es real Yo cuando estoy de fiesta No me separo de Laura Por si me pegan Yo no sé que me ha sorprendido el tuyo Y digo igual si que iba borracho Pero no recuerdo beber nada En esa fiesta Porque no me gustaba alcohol No este pavo no se acercó En ningún momento Yo creo que ni estaba ¿no? A mí no me suena hablar Yo no lo vi Y al menos dudo mucho Personalmente Que le dejara que entrara nuestra VIP Yo lo dudo Pero puede ser Puede ser que el chaval Tuviera contacto O colega o lo que sea Bueno sin más era eso Muchas gracias Así que por eso te es guapísimo Que estás Que flipas Adiós chico Que cuando te paré en la discoteca Bien que te fuiste corriendo De eso no dices nada O ibas tan puesto Ni te acuerdas No sé de lo que está hablando El freestyle bobo Dime tú Lo del freestyle ¿Qué sentido tiene? O sea lo del freestyle O sea Dime qué sentido tiene mencionar El freestyle Con lo que has querido decir aquí Supongo que es porque En el tweet le digo de coña Parece que el freestyle Murió de nuevo es un meme El freestyle murió de nuevo Es un meme Que se dice cada vez Que se hace una injusticia Que la gente reconoce Que algo se ha hecho mal Pero el freestyle bobo Total que le respondo El freestyle y su gente Llevan mofándose a ti Desde tu primer tweet Y es que Y tengo que ser sincero Tengo compañeros No sé si tuyos Pero bueno Del mundo del free Bastante reconocido Que me han dicho Que no te hagas caso Que eres un pintamonas Palabras textuales De compañeros de la comunidad Que llevas muchos más años En la disciplina Que tú tienes muchos más títulos Que lo que vas conseguiendo En tu vida Entonces pues sin más Me puedo permitir Hacer este comentario Porque es real Eres la mofa de la comunidad Y a el segurata Esto es mentira Esto lo puse por tocar De los cojones Que sabía que iba a responder Y a el segurata de la disco Me dijo que intentaste entrar Pero que no te conocían Ni los camareros Intenta robar una bolsa El año que viene A ver si así Es decir que desconozco Si el chaval entró Si estuvo de fiesta Y de si me vio Pero yo no bebí nada En esa fiesta De hecho cualquiera Podéis ver cualquier foto Que tengo de esa fiesta He puesto alguna en twitter Y estoy bastante lúcido Porque no hay cojones A verme en esa fiesta Con una copa en la mano Porque no bebí En la anterior si me bebí Una copa de ron Con coca cola Y yo ya Si hay aquí algún colega En el chat Lo puede saber Que yo para echarme ron Se enfadan conmigo Mis colegas Porque me he hecho esto Esto en el vaso Porque no me gusta el alcohol No me gusta como sabe No me gusta ponerme muy tonto Porque nunca he llegado a vomitar Si alguna vez he vomitado por alcohol Pero no me gusta el efecto del alcohol Y no me hace falta Para reírme Pasarme bien Cuando estoy con mi gente Y estando un fin de semana en Madrid Con miembro de mi comunidad No me hace falta en absoluto Y bueno Su respuesta por supuesto No podía evitarlo Fue Te vas a tragar tus palabras Con argumentos Que tú Si tú llevas a tilde No tienes Eres un mentiroso Un fantasma Y un cobarde Yo los puntos finales Y los pongo También te digo Bueno nada Así quedó la cosa Lo último que he visto De Zulaika Es que La fotito que hemos visto antes No pronto El de la foto será campeón Espero que sea en un parquecillo Con unos canelos Y unas bases Porque está claro Que mediáticamente Está ya enterrado Y eso Esa es la historia De como un Presunto intento De agresor O de gallo Que quería echar una batalla De free conmigo En el stand de Five Que ridículo Pues se quedó sentado Y bueno estos días Si que es verdad que le dije Que si que vamos a tener Una conversación por Discord La vamos a tener No sé si hicieran dos vídeos Separados o uno Pero va a ser aquí Va a ser ahora Y va a ser ya joder Venga que cojones Vamos allá Voy a llamar por Discord